Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, soy Ayur, el Sincericidad. Cojan asiento, tomen lápiz y papel, porque vamos a hablar hoy de un gran desconocido, como es el panel de control de NVIDIA. Sí, digo gran desconocido porque la verdad es que hay un millón de configuraciones por internet, pero ninguna nos satisface en la mayoría de los casos. Yo no voy a hacer un vídeo, el típico este que se ve en internet, que dice, tú pones estas características, estas, 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 te va a ir de puta madre, va a ganar FPS por un tubo y con esto vas que chuta. No, mi vídeo va destinado a un poco más técnico, ¿vale? Te voy a decir exactamente qué es lo que tienes que poner para llegar a tener los máximos FPS posibles, pero sin que la calidad se vea mermada, o sea, de manera palpable. O sea, vamos a tener un máximo rendimiento, sobre todo para los shooters o para cualquier tipo de juego, ¿no? No vamos a encasillarlo en los shooters, sino para cualquier tipo de juego, pero sin que se vea mermada la calidad, que haya un equilibrio, porque yo soy partidario de que también hay que jugar con un poco de calidad. Tenemos un buen equipo, aunque tengamos un mal equipo o un equipo regular, también nos gusta disfrutar un poco de la calidad del videojuego, sobre todo porque también puede afectar, en mi caso por ejemplo, en el caso que vamos a tratar en el tema del shooter, puede afectar a que seas más o menos manco. ¿Por qué? Bueno, porque si las siluetas de los enemigos, soldados o lo que sea, no están bien delimitadas, las sombras no se ven bien, etcétera, etcétera, tú verás al fondo del mapa una imagen borrosa que se va a mimetizar con el entorno y no vas a saber si es un subsoldado o si es un puto árbol. Entonces, también es importante que tenga un mínimo de calidad para que podamos diferenciar qué se mueve, qué se no, las siluetas, las sombras, el brillo, etcétera. Entonces, yo iré paso por paso explicando un poco qué es cada cosa, porque también es importante que si algún día cambiemos de juego, cambiemos de PC, de tarjeta gráfica, de lo que sea, y queremos sacarle más rendimiento para que sepamos dónde tenemos que tocar y por qué vamos a tocar en ese punto. Nos podemos hacernos con un equipo de alta gama y tenemos la configuración un poco antigua y ahora decimos, bueno, pues para este juego en concreto puedo activar esto, que no me va a superar una mínima del rendimiento y me va a aumentar la calidad al mismo coste de FPS. Entonces, voy a explicarlo para que lo sepáis. Y luego al final, pues haremos el resumen de todas las características, o sea, de todas las opciones que tenéis que tener puestas. Pero vamos a entenderlas todas. Espero que no se haga muy tedioso. Así que, dentro intro. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a hacer un vídeo cortito. Quiero explicarlo de la manera más accesible posible al usuario, para que no se complique. Pero, para aquellos que quieran profundizar en el tema muy técnico, ya que he elaborado un artículo bastante extenso y con una explicación bastante detallada, dejaré colgado a la descripción cuando lo tenga terminado, un enlace para que os descarguéis el artículo con todas las características más técnicas de cada una de las opciones, para el que quiera profundizar. Empezamos por ajustar la configuración de la imagen con vista previa. Aquí habrá que poner, utilice la configuración avanzada de imagen 3D. Bien. Una vez que tenemos puesto esto, nos vamos a controlar la aplicación, controlar la configuración en 3D. Aquí hay dos pestañas, la global y la configuración de programa. Podríamos configurar aquí el juego que más usemos y aquí la global. Yo voy a hacer una global, pero haré una puntualización solo con respecto a uno de los juegos que más jugamos en la comunidad, que es el Battlefield 1. Pero la global nos va a servir para todos. Y vamos a tener el máximo rendimiento posible en FPS con la menor pérdida de calidad posible. Porque como he dicho antes, es muy importante que también tengamos un poco de calidad en el vídeo porque nos ayudará a ser más efectivos en el juego. Empezamos por AA muestreados de fotogramas múltiples. Este es un método de anti-aliasing. Esto es el anti-aliasing. Es el efecto dientes de sierra. Quitar el efecto dientes de sierra y convertir esto en esto. ¿Vale? Bien. Pues un método que quizás no todos lo tengáis porque está a partir de la GTX 900 en adelante. Es similar al estándar. Existe un estándar de anti-aliasing que no es el MFA, sino el MSAA. Solo que este está mejor optimizado y sacrificamos menos rendimiento. Así que lo tenemos en activado. Anti-aliasing configuración. Bueno, el anti-aliasing configuración se va a activar en función de si tenemos el anti-aliasing modo en mejorar la configuración de la aplicación o anular cualquier configuración de la aplicación. Esto, configuración, nos va a determinar el nivel de mejora del anti-aliasing que queremos aplicar. Si lo desbloqueamos, aparecerá con cualquiera de estas dos opciones. Por ejemplo, mejorar la configuración de la aplicación. Aparecerán un multiplicador que se va a aplicar al anti-aliasing. 2x, 4x, 8x. Esto, verdaderamente, sí nos puede afectar al rendimiento. Por lo tanto, en anti-aliasing modo, si cogemos mejorar la configuración de la aplicación, mejoraremos el anti-aliasing que exista en la aplicación a través de estos factores. 2x, 4x, 8x. O anulamos cualquier configuración de la aplicación, que tampoco nos interesa porque queremos que exista un anti-aliasing para que nos quite los dientes de sierra. Esto se ve muy fácil en este gráfico que os voy a enseñar. Aquí no está. A ver si os lo enseño. Aquí. ¿Vale? Bueno. Vamos a verlo. Esto son los dientes de sierra. Se ven claramente aquí en la azotea y aquí no se ven. ¿Vale? Obviamente. ¿Vale? Estos son los dientes de sierra que podéis ver vosotros en muchos juegos. Entonces, como el rendimiento no es demasiado, lo que se sacrifica. Sin embargo, si ponemos ese multiplicador que os digo, podemos ver que la merma en FPS es notable. Notable. 46, 62. 46, 62. Con un 4x. Este es el off. Este es el off, el que lo anula por completo. Nosotros sí vamos a utilizar un anti-aliasing. Está aquí. Y que el anti-aliasing lo controle la aplicación. No lo vamos a anular por completo, sino vamos a dejar que lo controle. Y no vamos a mejorarlo, porque veremos cómo el rendimiento cae bastante. Así que lo dejamos en controlar por la aplicación. Anti-aliasing corrección gamma. Esto afecta el brillo y cierto tipo de contrastes. No tiene impacto en absoluto en el rendimiento. Así que lo vamos a dejar en activado. Anti-aliasing transparencia. ¿Qué ocurre con las transparencias? La gráfica. Perdón. Vamos a poner un ejemplo con una hoja de un árbol. Varias hojas de un árbol. En vez de la gráfica tratar de manera individual cada una de las hojas. Y que se hagan transparentes. Poco. Y con la transparencia. Porque renderizar cada una de las hojas. Y tratar cada una de las hojas de manera individual. Llevaría un coste de rendimiento muy alto. Trata un grupo de hojas como un solo bloque. De manera que en algunas partes si se aplican esas transparencias. Pero la transparencia si puede tener un impacto en el rendimiento del juego. Y como la mayoría de los juegos ya tienen sus propias técnicas de transparencia. Que se aplican. Si o si. Aunque tengamos esto puesto. Pues lo vamos a desactivar. El que quiera aplicar la transparencia. Además de la que si en el juego por ejemplo no se aplica. La mayoría de los juegos ya modernos ya lo utilizan. Puede utilizar estos tipos de transparencias. Que en el artículo os viene explicado un poco como son. Y cual la diferencia entre unas y otras. Tanto más multipliquemos. Más rendimiento estaremos pagando. Entonces lo dejamos desactivado. Porque los juegos traen su propia implementación de las transparencias. Y lo dejamos desactivado. Cuda CPU. Ya hemos dicho que los CUDA son los núcleos de nuestra gráfica NVIDIA. Entonces nosotros veremos que utilice todas. Todas las gráficas. Aquí. Todas las gráficas que tengan. Que soporten el tema CUDA. Que son las gráficas de NVIDIA. CUDA no es más que. Si no me acuerdo mal. Computer United Device Architecture. Creo que lo he dicho bien. Arquitectura de computación paralela. Y que es desarrollada por NVIDIA. Esto hace que la renderización se haga de manera más eficiente. Para todo lo que controle. Las gráficas de NVIDIA. Incluso simulaciones físicas de FISEX. Que están aquí. Y el procesamiento se hace mejor. Y todo se acelera. Y todo es mucho más bonito. Y todo es mucho más guapo. Rosa. Y fantástico de la muerte. Así que. Aplicamos en todas. Caché del sombreador. Esto me sorprendió cuando vi que es lo que era. Bueno. La memoria de caché sabemos que es algo que almacenamos ahí. Para que luego lo podamos utilizar más tarde. Y que el acceso sea más rápido. Cuando nosotros ejecutamos un juego. Se almacena en esa caché. Algunas configuraciones personalizadas. Para mejorar la visualización del juego. Se almacenan en esa caché. Pero ¿qué pasa? Que esto reduce los tiempos de carga. O sea. Bueno. Reduce los tiempos de carga. Teóricamente. La primera vez. Porque luego. Lo que se ha metido en la caché. Se accede a ella de manera más rápida. Y es más eficiente. Pero ¿qué pasaba con los juegos? Que. Cuando nos salíamos de los juegos. Esta caché se perdía. Entonces. Esos tiempos de carga. Que teóricamente. Deberían reducirse. Bueno. La primera vez que se almacena. Y que ya se quedan almacenados. Y luego se hace de manera más rápida. Al salir del juego. Esa caché se borraba. ¿Qué hace GeForce? Pues. GeForce. Ha implementado una caché en el sombrador. Que no se borra. Teóricamente. Se almacena en una carpeta temporal. Que tiene el ordenador. Y que se archiva en nuestro disco. De sistema. En mi caso. El SSD. Entonces. Hay que tener en cuenta. Una cosita. Ocupa un poco espacio. Son 256 megas. Lo que ocupa solamente. La caché que se almacena. En esa carpetita. Nos va. A acelerar. Los tiempos de carga. Nos va. A acelerar. Y optimizar. Los tiempos. En que se aplican. Ciertas configuraciones. Específicas. Visuales. Para el juego. Y cuando lleva un tiempo. Y se ocupa. Los 256 megas. El último. Digamos. Que se deprecia. Y entran nuevos. ¿Vale? Porque. Tiene un límite. De 256 megas. Existen programas. Que se cargan esto. Que es el CC Cleaner. Todos aquellos. Que uséis el CC Cleaner. Por favor. No poner. Cuando. Limpiéis el registro. Y limpies todo esta mierda. Que nos. Elimine los archivos temporales. De Windows. Porque. Ahí está. La carpeta. Donde se almacenan. Los datos. Del caché del sombrador. Esto está. En. Editar las variables. Del entorno. Si escribimos aquí. Variables del entorno. Y abrimos aquí. Nos va a salir. Esa ventanita. Y aquí. En variables del entorno. Tenemos. Carpeta Temp. Y carpeta TMP. ¿Por qué os enseño esto? Algunos se preocupan demasiado. Por las veces. En las que se escriba. En el disco duro. SSD. Y que le quita vida. Bueno. Esto es inapreciable. No aconsejo. Quitarlo. Y ponerlo en el disco duro. Normal. Porque la lectura. Que se hace. En los programas. En el caso. En los juegos. Ya avanzados. Witcher 3. Battlefield. Y todos. Los nuevecitos. De ahora. ¿No? Se hace de manera más rápida. La SSD. Y tiene los datos. De manera. Más optimizada. No aconsejo. Que lo pongáis. En un disco duro normal. Los ciclos de escritura. Que tienen estos. Son irrisorios. No va a afectar. En la vida del disco duro. Así que no lo cambiéis. Pero si alguno. Por lo que sea. Tiene su disco duro. Que ya tiene mucho tiempo. Y lo quiere optimizar al máximo. Podéis editar esto. Y ponerlo. En una carpeta. De un disco duro sólido normal. Un disco duro sólido. Un disco duro. Perdón. En un disco duro normal. Un HD. No de estado sólido. Como SSLSD. ¿Vale? Si lo ponéis. En un disco duro normal. Pero ya digo. Que es irrisorio. No merece la pena. Absoluto. Cambiar. La localización. De los archivos temporales. Y el CC Cleaner. Por favor. Quitar la opción. De que limpie. Los archivos temporales. Bien. Así que lo activamos. Factores de DSR. Esto es una estupidez. Para mí. Pero hay. Habrá gente. Que. Que si lo considere. Donde lo veis. Los factores de DSR. También son. Un tipo de anti-álisis. También. Hacen un sombreado. Un sombreado. Un suavizado de las líneas. Esto es para que. Simuléis. Esto es para que simuléis. Otras resoluciones. 1.2. 1.5. 1.7. 2.0. Hay gente que quiere ver. Como se vería. Como se vería. En 2K. En su monitor. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 2.5. ponéis esto implica una considerable pérdida de rendimiento porque está sobrescalando y estamos dando una cantidad ingente de datos a la gráfica que tratar y que almacenar en la v run no nos interesa no lo ponemos filtrado anisotrópico esto esto si va a ser una mejora de la calidad y con un rendimiento verdaderamente irrisorio o sea que yo aconsejo que lo activemos en otros casos está desactivado pero yo sí aconsejo que activéis el filtrado anisotrópico y tiene varios niveles esto lo que trata fundamentalmente es que sea las imágenes más nítidas y detalladas es lo que yo decía en el principio del vídeo que también es muy importante que veamos las siluetas y los objetos más detallados sobre todo en la distancia podéis poner controlado por la aplicación o podéis poner por 16 hemos hecho pruebas y he visto gráficos he hecho que ven los movimientos y no he visto una merma del rendimiento en absoluto para nada si podemos decir dos fps o tres fps no sé no merece la pena para la calidad que el filtro anisotrópico no está así que yo tiene un impacto insignificante ya te digo en la mayoría de los sistemas así que no aconsejo que lo desactivemos si alguno está muy 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 desesperado de los fps no pondré tampoco controlado por la aplicación porque puede darte la aplicación lo que le salga de los cojones probaría a poner un multiplicador menor porque mejor la aplicación de por un 8 un multiplicador menor pero yo lo voy a dejar en 16 por porque no he visto que la merma de rendimiento sea importante vale pasamos a las texturas todos vamos a que son las texturas son cosas que se aplican a los objetos en 2d para que sean más realistas parecen objetos en 3d etcétera aquí hay tres opciones alta calidad rendimiento y alto rendimiento según las capturas de pantalla que voy a mostrar la diferencia entre los extremos de alta calidad y alto rendimiento han sido irrisorias no se nota ni que haya calidad pérdida de calidad ni se nota que haya una mejora de rendimiento brutal entonces qué hacemos este y este como veis 92 92 uno es alta calidad y otro es alto rendimiento este es alto rendimiento y este es alta calidad en los fps están clavados no hay y gráficamente son iguales en este y en este hemos visto que hay una pérdida de dos fps pues para la buchaca porque gráficamente no hay diferencia palpable ninguna no la hay es que no la hay no sé la gente no la hay por lo tanto si vemos que la diferencia puede ser en algunos casos de dos o tres fps pues yo los quiero sumar a mis fps así que ponemos alto rendimiento y se ha acabado esta opción de aquí condiciona esta de aquí y esa de aquí el automáticamente si ponemos alta calidad estos lo cambia veis y además este no deja tocarlo y en alto rendimiento el mismo modifica estos dos en activado y en activado en activado y en activado vamos a dejarlo en alto rendimiento porque hemos visto que no hay diferencias pero si puede podemos ganar fps es diferencia lot negativo bueno que es la diferencia lot a ver si lo puedo explicar un poquito yo esto controla el detalle de las texturas y por defecto los juegos tienen en cero pero algunos por defecto se utiliza cero pero algunos juegos pueden tener un efecto del log negativo se aplicar aplicar un menos uno un menos dos o menos tres esto puede acarrear una serie de problemas con el brillo y con algunos detalles entonces para evitar y además perdiremos un poco de rendimiento perderemos un poco de rendimiento realmente con el brillo me refiero se va a ver más nítido pero quiero decir problemas con el brillo con la nitidez que el nuestro problema fundamental es que nos va a quitar un poco de rendimiento y la imagen con un poco de más tratamiento de brillo y de nitidez no se anotar tanto porque ya la nitidez la controlamos con el filtro de anisotrópico entonces antes de dejar que aplique esa diferencia negativa que nos va a provocar una pérdida de rendimiento fijamos el lot en cero por eso se pone fijación si no podríamos permitir para que la aplicación permitiera variar esos valores pero lo dejamos en fijación se queda en cero porque la diferencia no es ninguna y si perderemos rendimiento y de esta manera no tocaría ese valor por defecto que vienen para la mayoría de las aplicaciones así que lo dejamos en fijación optimización anisotrópica de muestras estos dos de aquí están íntimamente ligados con el filtrado anisotrópico tanto éste como éste intentarían mejorar la calidad en detrimento del rendimiento conjuntamente con el anisotrópico este da mucha calidad entonces para que no haya detrimento de la calidad pues se activa este y éste el filtrado trilineal por ejemplo sustituye digamos en porque existe la optimización trilineal y la bilineal cuando él cree conveniente que la trilineal no es necesario pone la bilineal así lo que hace es optimizar un poco la calidad digamos en pos del filtrado anisotrópico entonces como trabajan conjuntamente con el filtrado anisotrópico nosotros lo vamos a desactivar desactivamos los dos porque se ha demostrado que no mejora nada no mejora nada la calidad la optimización isotrópica de muestra y la optimización trilineal hacen para mejorar la calidad vale hacen para mejorar la calidad y trabajan conjuntamente con el filtrado anisotrópico entonces como no hemos visto que la calidad mejore mucho pero si es capaz de quitarnos algo de rendimiento lo desactivamos de hecho envidia si reconoce que deberíamos desactivarlo porque los beneficios del rendimiento son significativos vale así que lo vamos a activar los dos además también tenemos que tener en cuenta por ejemplo que esto sólo se aplica con juegos direct y L con los open GL no funciona así que bien bien entonces estos dos desactivados para que no le quiten protagonismo al filtrado anisotrópico porque ya les digo lo que hacen es restarle efectividad a estos así que lo desactivamos fotogramas procesados para la realidad virtual no tenemos nosotros radio virtual ni tenemos nada para hacerla lo obviamos lo dejamos en uno que es la aplicación lo que viene por defecto en la aplicación y fuera si vosotros tenéis también aquí la frecuencia de selección del monitor poner la más alta posible esto creo que es prácticamente obvio aquí nos pregunta qué GPU vamos a renderizar open GL obviamente tenemos la geforce 1080 de ahí porque es la que tenemos instalada así que activamos aquí nuestra gráfica si hubiera más gráficas pues tú elegirías cual quiere que renderice el open GL modo de control de energía aquí hay dos opciones el adaptable y el máximo rendimiento la diferencia entre una y otra es que cuando esta gráfica tiene poca carga de GPU el mismo baja la velocidad del reloj y cuando tiene un poco de más carga el mismo la sube que pasa en juegos antiguos esos bajones pueden ser demasiado grandes y pueden provocar tardas mudidos en la imagen etc por eso no vamos a elegir adaptable por eso vamos a elegir máximo rendimiento preferido y que vaya siempre consumiendo las energías pero bueno no creo que sea que haya que tenerlo en consideración esto entonces ponemos el máximo rendimiento para que nuestra gráfica vaya a la velocidad de reloj más alta posible y evitamos esos parpadeos y esos trastornoteos que puede tener la imagen en juegos antiguos y que tienen una bajada de carga de GPU muy bestial máximo número de fotogramas pre renderizados aquí vamos a poner uno pero es cierto es cierto que en Nvidia recomienda que pongamos la aplicación que la configure la aplicación 3D pero como estamos haciendo una configuración para Battlefield lo ponemos en uno pero podríamos hacer lo siguiente aquí en configuración de programa por cierto quería que vierais que el anti-aliasing FXAA como dije antes que solo se activa lo tenemos aquí desactivado y como veis para que lo active la aplicación en concreto como veis Battlefield no es compatible con esto así que no lo deja activarlo vale aquí lo vemos claramente de que no eh aquí hemos puesto veis en fotogramas procesados para la realidad virtual para la realidad virtual 1 sí pero aquí más abajo este número de fotogramas predeterminados 1 podríamos dejar esta configuración que es idéntica a esta ahora mismo tal como está y aquí poner si queréis controlada por la aplicación que lo recomienda NVIDIA por si queréis tenéis la global y la configuración propia de Battlefield vamos a cerrarlo en uno para que no nos liemos y que sepáis que es la misma que la de Battlefield que es esto pues son los números de fotogramas que la CPU usa que guarda antes de pasárselos a la GPU para que los procese evidentemente cuanto más fotogramas guarde más calidad digamos dará la GPU uno porque tiene más fotogramas esto provoca que la GPU siempre tenga un trabajo constante porque la CPU le va dando fotogramas y él los va pre renderizados y es le quita carga la GPU y él lo va renderizando y cuanto más fotogramas le dé pues más efectivo será el tratamiento de esos fotogramas qué puede pasar si le ponemos cuatro ganaremos evidentemente en calidad en optimización pero podremos tener latencia pérdida pérdida de latencia con el teclado y con el ratón podemos puede provocar que el tiempo de respuesta sea menor automáticamente tiempo de respuesta menor esto significa que un mojón que lo pongo en uno de cuatro nada porque los que jugamos a shooter los que juegan bien porque yo no juego bien en shooter pero juego queremos que la latencia sea la menor posible entonces le damos un fotograma y que renderice de uno a uno el número pre renderizados será uno aunque digo que se puede poner utilizar la configuración de la aplicación 3d le damos a uno y eso lo dejamos ahí oclusión ambiental el oclusión ambiental es tema de sombras la oclusión ambiental es tema de sombras y esto sí tiene un rendimiento importante en la en la gpu hay muchos métodos de oclusión ambiental la que más sonará será la la hbao plus con más genera sombras más realistas como ya los juegos tienen su propia optimización de la oclusión ambiental lo vamos a desactivar para que sea el juego la que elija si tenemos una oclusión ambiental que el juego trate pues estará más optimizada para el juego que la que pongamos aquí nosotros no vamos a poner ni rendimiento ni credado vamos a desactivarlo porque si ponemos una de las dos puede tener conflictos con la oclusión ambiental que tenga el propio juego así que la desactivamos y que sea el juego el que elija cómo tratar las sombras con sus propios métodos en este caso el hbao que es el que más os suena optimización enlazada esto lo vamos a dejar en automático porque esto lo que hace es aprovechar los múltiples núcleos los hilos que tengan los procesadores lo dejamos en automático si tenemos una cpu muy antigua que no tenga núcleos lo que sea pues lo desactivaríamos pero obviamente obviamente hoy por hoy los que tenemos ya los micros que tenemos van además en multinúcleo entonces los juegos se automatizan según esta opción y se optimizan para que usen de la mejor manera posible todos los núcleos descargan permite que el controlador descargue ciertas tareas de procesamiento relacionadas con la gpu en sus núcleos en sus hilos independientes sincronización vertical aquí viene algo que es muy polémico desactivado activado o rápido mucha gente ha activado esto porque no quiere que tenga esos cortes en la imagen por los fps que es esto vamos a explicarlo rapidito para que no para que no haya confusión y no nos alarguemos esto lo que hace es sincronizar la frecuencia de refresco del monitor con los frames por segundo que del juego si el juego da si nuestro monitor es 120 limitará 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 la frecuencia de refresco perdón la frecuencia los frames por segundo del juego si mi monitor tiene 60 lo va a limitar a 60 el juego si mi monitor tiene 144 lo va a limitar a 144 el juego entonces si no queremos limitar los fps y que nos den lo máximo posible hay que desactivarlo aunque luego tengamos los molestos cortes si lo tenemos activado esto anula la configuración que tenga el juego osea si ponemos sincronización metrical desactivado aunque el juego tenga puesto v-sync no va a hacer caso hay que desactivarlo aquí hay que desactivarlo aquí para todos los que jueguen shooters y fps desactivarlo porque si no va a sincronizar los fps con la frecuencia del monitor y nos va a limitar así que lo dejamos desactivado el que si quiera porque le moleste mucho las bandas las bandas lo puede activar o lo puede poner en modo rápido está demostrado porque me traje un vídeo de nvidia en inglés en inglés que la sincronización rápida que está a partir del controlador 368.22 de g4 es el que ha presentado la mejor respuesta de la sincronización vertical de activado o rápido es mejor se supone que el activado según ellos vosotros lo vais a desactivar si o si si jugáis a shooter porque te acostumbras un poco te acostumbras un poco al tema de las bandas cortadas sin más en la descripción del vídeo dejaré una explicación un poco más de que lo que hace el el facsing vale que es esto para que veáis la diferencia que hay entre facsing y el activado bien suavidad de sr esto es por si habéis activado la opción de dsr que está aquí el de rescalar la pantalla la manera en que se suavizan las líneas si lo activáis y hacéis la prueba de que queréis ver vuestro juego en 4k porque tengáis la curiosidad pues aquí poner 33% cuando lo activéis 33% que es la estándar y lo que recomienda nvidia tecnología del monitor no lo tendréis vosotros a menos que tengáis un gsync entonces el gsync lo que hace es que aquí no hay pérdidas de rendimiento como hay con la sincronización vertical la sincronización vertical si los frames que eso no lo he dicho si por ejemplo tu monitor es 144 pero tu juego va a 120 o a 60 hay una pérdida de rendimiento diréis como puede ser si mi monitor tiene más refresco pues hay una pérdida de rendimiento porque intenta intenta sincronizarlo y hay una pérdida de rendimiento y cuando hay más también entonces con el gsync no pasa esto aunque haya frame por debajo de la línea o por encima no va a pasar esto hombre si hay por encima de la frecuencia del monitor obviamente si podéis ver los cortes pero bueno el gsync es un propio es hardware no va por software es un módulo que tiene los monitores que hace la sincronización que sea fantástica la verdad es que funciona súper bien y sin ninguna pérdida de rendimiento el que lo tenga pues que lo use el ulmv es para tasas de actualización muy altas y que estén por encima de la frecuencia de la actualización del monitor triple buffer esto va ligado con la sincronización vertical si lo tenéis activado hay que activar el triple buffer que a grandes rasgos lo que hace es que si yo tengo por ejemplo si mi monitor es de 60 y el juego me da a 80 esos 20 fps que sobran se almacenan en el buffer y la siguiente tirada el siguiente refresco esos 20 se utilizan para mejorar la optimización y la sincronización si por ejemplo yo te digo tengo 70 se guardean 10 y a la siguiente solo nos hará falta 60 perdón 50 y así sucesivamente digamos que guarda todo lo que todo lo que se deprecia lo va guardando y lo utiliza para el siguiente refresco para que sea más rápido y se optimice mejor y hay una menor pérdida de rendimiento ese es el triple buffer pues hasta aquí espero que no me haya saltado nada la explicación más sencillita posible de lo que es el panel de control de nvidia ahora probarlo en el juego vale probarlo y para aquellos que hayan visto que quiere que podemos tocar de aquí para tener una mejor un mejor rendimiento nada acepto esto si queréis el filtrado bajarlo al 2 por 4 por 8 por no lo desaconsejo porque no lo desactivado y poco más porque todo está en alto rendimiento y la calidad gráfica va a ser bastante buena bastante bueno te lo digo yo que yo utilizo esta configuración con una 1080 di con una 1080 di y con un intel de octava generación 8700K y no he visto que para nada la imagen sea mala vale bueno pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado muy importante por favor si queréis estar al corriente del canal de las cosas que pasan en el canal suscribiros al twitter arroba jtorval se lo dejaré en la descripción del vídeo también porque es ahí donde suelo decir y comentar lo que vamos a hacer en el canal los vídeos que vamos preparando cuelgo encuestas saber lo que queréis que suba etcétera y bueno darle like si os gusta si no lo like las cuestiones que tengáis por favor ponerlo en los comentarios y hasta el próximo vídeo chao 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 chao